Muy buenas tardes, bienvenidos a América Noticias, le saludamos Josie Galindo. Y Juan Manuel Cabo, muy buenas tardes, ya fue identificado el atacante suicida que detonó un artefacto explosivo dejando 22 muertos y más de 50 heridos en un concierto de la cantante estadounidense, Floridana Arianna Grande, en Inglaterra. Otro joven de 23 años ha sido arrestado en posible conexión con el ataque, Orián Brito está con nosotros con lo último de esta nueva tragedia, Orián. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Salman Abedi, un joven británico de 22 años, sería el principal sospechoso de este atentado terrorista que hoy enluta al mundo, mientras el Estado Islámico a través de un comunicado se ha atribuido este ataque. Salman Abedi, un ciudadano británico, hijo de refugiados libios, sería el responsable del ataque terrorista perpetrado anoche durante el concierto de la cantante estadounidense Arianna Grande en Manchester y que dejó al menos 22 muertos y 59 heridos. De acuerdo con las primeras investigaciones, el atacante suicida ingresó con un bolso al recinto e hizo estallar la carga explosiva a las 10 y 32 minutos de la noche, momento en el que finalizaba la presentación del artista estadounidense. Puedo confirmar que el hombre sospechoso de llevar a cabo esta atrocidad es Salman Abedi, de 22 años, pero aún no ha sido formalmente confirmado por el forense, así que no quisiéramos comentar más sobre esta etapa. Por ahora, podemos informar que hemos arrestado a un hombre de 23 años en relación a este ataque. A través de un comunicado publicado por la agencia AMAC, ligada al Estado Islámico, el grupo terrorista se atribuyó el atentado. En el texto, los yihadistas amenazaron con nuevas explosiones. Uno de los soldados del califato logró colocar artefactos explosivos en medio de una reunión de los cruzados en la ciudad británica de Manchester, en venganza por la religión de Allah, para aterrorizar a los infieles en respuesta a sus transgresores contra la tierra de los musulmanes. Los artefactos explosivos fueron detonados en una arena de conciertos, y lo que viene después será más severo para los adoradores de la cruz y sus aliados. Este martes se identificaron a las primeras víctimas fatales del ataque. La primera, Georgina Callander, de 18 años, quien falleció en el hospital por las heridas sufridas, y la segunda, Safi Russo, la víctima más joven de tan solo 8 años. Este es el peor ataque terrorista en Inglaterra, desde el año 2005, cuando se produjo un atentado suicida contra el sistema de transporte público londinense, en el que 52 personas perdieron la vida. La primera ministra, Theresa May, visitó a los heridos en Manchester, allí firmó el libro de condolencias y condenó el ataque. Este es un atentado absolutamente bárbaro. Cortar vidas jóvenes de esta manera es absolutamente devastador, y nuestros pensamientos y oraciones deben estar con sus familias y amigos en esta tragedia horrenda que ha tenido lugar aquí. También la reina Isabel II de Inglaterra guardó un minuto de silencio en el palacio de Brookingsham por las víctimas, y a través de un comunicado condenó el ataque y manifestó su solidaridad con todos los que resultaron afectados por este hecho que calificó de espantoso. Recordemos que este es el segundo atentado terrorista en Inglaterra en menos de un año. El último ocurrió en marzo, cuando un hombre a bordo de un auto embistió contra los transeúntes que pasaban en el puente de Westminster, en Londres, cerca del Parlamento Británico. Cinco personas murieron. Josie Galinto y Juan Manuel Cao tienen más información sobre este tema. Gracias por ver el video.